La Navidad para mí significa ese momento con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Es una oportunidad para reencontrarse con todos. Porque si bien acaba el año y el mundo no acaba, uno quiere verlos a todos, reunirse con todos. Y se da tiempo para el desayuno, para el almuerzo, para el intercambio, para la fiesta. Uno quiere estar con todos. Y yo creo que es como una gran cadena de amor que se empieza a generar, de compartir, de pensar en la otra persona, de dedicarle un minuto, un tiempo, un mensaje, una llamada, de reunirte. Y eso me parece lo más hermoso. Me gustaría que los peruanos vivan la Navidad con mucha ilusión, con mucha fe, con mucho amor, queriéndose mucho. El año pasado de alguna manera había como esta sensación de que nos habían robado la Navidad. Como que el Grinch había llegado y se había llevado todos los veranos. Entonces, creo que este nuevo año tenemos la posibilidad de compensarlo. De ponerle no tanto regalos o cosas, sino ponerle sentimiento, ponerle emoción. Creo que a los peruanos nos falta estar más contentos, más orgullosos de todas las cosas, de lo que tenemos, de lo que podemos hacer. No solamente soñarlo, sino proyectarte. ¿Cómo lo voy a hacer el próximo año posible? ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo molestarme menos, renegar menos en la calle? No andarnos peleando porque si te metió el carro, la bicicleta, si te adelantó en la cola. Creo que nos falta eso, reírnos más.